Yo que te quise mucho chiquita Yo que te amaba tanto Yo que te quise mucho chiquita Yo que te amaba tanto Pero el más grave problema Es que yo soy un hombre casado Pero el más grave problema Es que yo soy un hombre casado Cuando te conocí chiquitita Te dije soy casado Cuando te conocí chiquitita Te dije soy casado Dijiste no es un problema Prontito estarás divorciado Dijiste no es un problema Prontito estarás divorciado Música Dijiste no es un problema Prontito estarás divorciado Pero el más grave problema Es que yo soy un hombre casado Música 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 Música